Amigos, hace un par de días contacté a mi enlace con Chevrolet Cunicars La Villa, Raúl Romo, ya lo conocen ustedes, y él me invitó a concluir la prueba que teníamos pendiente del Chevrolet Cruze 2017. Por ello, aquí tenemos este fabuloso auto, esperando que este video sea de su agrado. ¡Vamos a verlo! Hace poco más de seis meses, un amigo me invitó a que probáramos algunos automóviles que él estaba considerando comprar. Kia Rio, Volkswagen Bento, Ford Fiesta, Chevrolet Cunic y algún otro más. Y en esa ocasión fue cuando tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo y enlace con Chevrolet Cunicars La Villa, Raúl Romo. Hicimos la prueba del Chevrolet Cunic 2017 y claramente sentimos lo resistente que era para los castigos a los que someten esta ciudad a los automóviles. Pero la sorpresa fue mucho mayor cuando conocimos los planes de financiamiento que tenía Chevrolet para comprar esa unidad. Por lo que mi amigo tuvo el gusto de salir de la agencia apartando un Chevrolet Cunic color plateado. Un Chevrolet Cunic que hasta el día de hoy maneja y le ha salido extremadamente maravilloso. Hace unos días, Blacks me preguntó qué auto compraría yo por $350,000 pesos. Y acudí de nueva cuenta a Chevrolet Cunicars La Villa a ver si podrían ofrecerme algo que me cautivara nuevamente como para salir manejándolo de ahí. Esto fue solamente un ejercicio, pero quiero compartir con ustedes la grata sorpresa que yo me llevé. Vamos a ver el video. Apenas llegar y ver el auto podemos notar sus estupendas líneas de carrocería que nos cautivan y nos seducen a un éxtasis de lujuria de conducción. Y nos invitan a ponernos tras del volante para manejar esta asombrosa máquina. Uno de los puntos más bonitos que yo he podido encontrar en este Chevrolet Cruze 2017 es el diseño del frente que se parece mucho al Chevrolet Volt que no está de más porque comparten la misma plataforma. Rennes de 18 pulgadas para la versión Premier, así como todo el equipamiento que puedas imaginar en un auto de esta categoría. Faros de proyección con iluminación LED. Entre muchas otras cosas más que puedes descubrir al tener y poseer un Chevrolet Cruze. Pocos autos en el mercado son tan bonitos y se ven tan modernos como este. Este automóvil cuenta con todo tipo de amenidades que puedas imaginar para un automóvil de su categoría. Apple CarPlay, Android Auto y todo tipo de conectividad. Bluetooth, puertos USB, cargador inductivo, etc. El sistema de sonido de 6 bocinas para las versiones base y de 9 bocinas para la versión Premier firmado por Bosé. Por lo que tiene un estupendo y definido sistema de sonido. Control de tracción para que no pierdas la ruta, para que no pierdas el camino. Un puerto de carga de 12 voltios, sistema auxiliar USB, aire acondicionado automático de una sola zona. Entre muchas otras cosas más que harán amena tu convivencia con este automóvil. También cuenta con encendido del tipo push button y sistema start-stop para el ahorro de combustible. En esta categoría hay dos marcas que ofrecen un 2.0 litros con transmisión estándar de 6 velocidades que me han sabido cautivar. Más sin encambio sigo considerando al Chevrolet Cruze como la mejor opción. Y algo que me sorprendió de este automóvil es lo relativamente fácil que se puede llevar una velocidad crucero apresurada con él. Te confiere confianza en la conducción, confiere control sobre el automóvil y precisión en tu manejo. Y eso es finalmente lo que buscamos los entusiastas. Que sea un auto que se disfrute de conducir. Que sea un auto que te guste llevar por los caminos sin necesidad de traer un GPS. Porque muchas veces cuando tienes un auto que es tan divertido de conducir. Llegar del punto A al punto B en el menor tiempo posible no es la mejor opción. Llegar del punto B en el menor tiempo posible no es la mejor opción. Llegar del punto B en el menor tiempo posible no es la mejor opción. Este es el Chevrolet Cruze 2017. Un estupendo auto. Si quieren saber más de él, si quieren conocerlo y quieren adquirirlo. No duden en visitar a su concesionario Chevrolet Unicars La Villa. Y pregunten por mi amigo Raúl Romo. Que les dará una atención personalizada acorde a sus necesidades. Voy a seguir disfrutando este automóvil por un buen rato. Así que nos vemos. Y denle manita arriba. Recuerden, compartan en sus redes sociales. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!